Desde este instante presentamos Panorama Informativo El más completo resumen de los hechos que son noticia en la región y en la comuna de Vicuña Comienza Panorama Informativo Municipio realiza arreglos en camino que une las localidades del centro de la comuna Veterinaria Municipal sigue trabajando en torno a la tenencia responsable de mascotas Vicuña y municipios de la región se sumarán a consulta ciudadana del 15 de diciembre Esto es más en la presente edición de Panorama Informativo Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos y bienvenidas a la presente edición de Panorama Informativo Vamos de inmediato al detalle de las informaciones Con recursos plenamente municipales, el equipo del área de transportes de la Secplan Realizó la mejora del camino que une la localidad de Hierro Viejo Con los sectores de Cali, Ingaste y San Isidro El cual es un camino altamente transitado no solo en el mes de fiestas patrias por la Pampilla Sino que cada día por los vecinos que se trasladan hasta el sector urbano Veamos la siguiente nota Ayer culminamos con un trabajo que venía programado ya Con este mejoramiento de este sector del camino de Hierro Viejo Que une Hierro Viejo, valga la redundancia, con la subida a Calingasta Es un camino muy transitado donde teníamos la necesidad de repararlo y mejorarlo Por el alto tráfico que tiene Bueno, para hacer una reseña Te comento que partimos hace unos meses atrás Con el tema un poquito más allá Hay una pasada de la quebrada de Apacul La cual antes era de cemento y de unas dimensiones pequeñas Se instaló un tubo de 10 metros por 120 de diámetro, un metro veinte Para darle más salida a la quebrada Que no tengamos nada, que no obstruya nada Eso empezamos hace dos meses Después se empezó trabajando con el tema del material estabilizado Alrededor de 160 metros cúbicos Como 15 camionadas se tiraron acá Se trabajó con rodillo compactador, con camiones aljibe Con maquinaria municipal Bueno, y esto es el fruto de cómo quedó ayer de este trabajo Aprovechando también los elementos que se veían por acá Por ejemplo, estas vigas que están de alguna forma agotadas Lo están utilizando también Bueno, se hizo una barrera de contención Obviamente está ahora el tema de la señalética Que viene acá para el tema de la curva Identificación de curva Poner cinta refractante a esta barrera Se le dio un uso por el tema que de acá más atrás va un área verde O zona de descanso, una pequeña plazuela podríamos decir Para darle un poquito más de vista al sector Y obviamente con mejorar el tema de la iluminación nocturna Bueno, me imagino que tú que has estado estos días trabajando acá Has visto que la gente está agradecida con estos trabajos Mira, sí, sí, porque en realidad este trayecto Como te dije recién es uno de los más transitados Así que ayer tuvimos la suerte de que un montón de vecinos Nos paraban el dedo y nos dieron las felicitaciones Todo porque, como te explico Es un camino muy transitado No solamente vehicular, sino peatonal Entonces, como te digo En programa está Hacer una pequeña área verde Mejorar la baranda de la quebrada Y bueno, y hermosear un poquito más el sector Darle un poquito más de iluminación Porque en la noche esto es oscuro Y como te digo, transita muchísima gente Y preste mucha atención Porque una positiva recepción Ha tenido la implementación de la Clínica Veterinaria Municipal La que hace unos meses se trasladó Hasta la dependencia de la Exposta Rural de Calingasta Para permitir entregar una mejor atención A los vecinos de la comuna De manera absolutamente gratuita Bueno, como siempre Vicuña ya tiene una tradición En cuanto a la tenencia responsable de animales Que fue adquirida, cierto Durante los primeros periodos de gestión De nuestro alcalde Rafael Vera Donde operamos alrededor de 5.500 animales Esterilizados entre machos y hembras Perros y gatos Cada uno de estos individualizados con microchip Por lo tanto ya volvemos a nuestras labores habituales Ahora en nuestro nuevo hogar Aquí en Calingasta Miraflores 133 Donde antes se encontraba la posta De la localidad Es un recinto amplio Que alberga no solo la Clínica Veterinaria Municipal Sino que también alberga Al Departamento de Medio Ambiente en pleno Yo el primer día Hacían día que lo estaba por traer Por la orejita mala Pero ¿Cuánto me irán a cobrar? ¿Cuánto me irán a cobrar? Vine a preguntar No, no es nada Ay, lo traigo al tiro entonces Y lo traje Y ahora ella me lo está haciendo las curaciones Que es lo más lindo eso Le dijeron que feliz y agradecida Muy agradecida Muy agradecida Porque Pucha Yo la otra vez tenía un perro Y tenía que llevarlo a Vicuña De chiquitito lo llevé a Vicuña Después cuando cumplió el año Que era un inmenso perro Me lo envenenaron Perdí todo Todos los viajes Vacunas Cuántas cosas Así que no tener más perros Y tener gatos Que son más de la casa Todas las prestaciones son gratuitas Todos los servicios No tenemos un Un variopinto de servicios aún Pero sí hay vacunación Hay desparasitación Castraciones como siempre Y esterilizaciones también Que son nuestros primordiales Servicios a la comunidad Bueno, yo a una le dije ¿Y a dónde? Ahí donde era la posta ¡Ah, qué buena! Así que Todo bien Todo bonito Y los gallitos Los más felices Los más felices ellos Que yo ocupar No los pude ¡Mire! Cerca del otro ¿Ve? Muchas gracias Muy lindo todo Y muy agradecida Feliz y contenta Ir a las localidades Ya sea con desparasitación O con esterilización Dependiendo de la programación Los días miércoles Hacemos esterilización Aquí en Calingasta Según necesidad de la comunidad Y los días viernes Nos dedicamos a hacer charlas educativas Principalmente En colegios O a juntas de vecinos Que lo requieran y lo soliciten ¿Y estas salidas a terreno ¿Se agendan? ¿Ya están programadas? Se agendan Realmente Ahora por ejemplo Durante 7 semanas Vamos a ir A la viñita alta A hacer 70 esterilizaciones Que fueron contempladas En un proyecto FNDR De seguridad Y también está contemplada La realización de esterilizaciones En Dieguitas Y en el Arrayán Que son proyectos Que estaban previamente Agendados por nuestro alcalde Y un nuevo cierre Del ciclo del programa Vínculo Se celebró El pasado martes 26 de noviembre En la localidad De Villaseca La instancia Reunió a dos grupos Del programa La generación Número 12 Y la número 13 La primera Cumplió sus dos años De capacitaciones Y acompañamiento Logrando resultados Y aprendizajes Cuéntanos ¿Cómo han desarrollado Las actividades Durante este año? Bueno, este año Partió en febrero Un nuevo vínculo Que es la versión Versión 13 La lleva Marisol Rojas Ella es asistente social Y ella está En este primer año Porque son dos años De programa Y entonces Ha estado desarrollando Conociendo A los adultos mayores Diagnosticándolos Toda la primera etapa Haciendo el plan De intervención Después Que se hace Con ellos Un plan de trabajo Para los dos años Que vienen por delante Y ya en enero Estamos terminando En el fondo Ella el primer año De intervención Y yo termino Mis dos años Con ya mi grupo Después de dos años De diagnósticos Intervenciones Trabajos en redes De apoyo Potenciar las redes De apoyo La autonomía Poder apoyarlos En todos los accesos Al servicio público En tanto en salud En educación En cultura Poder entregarles Herramientas a ellos Para que puedan Tener actividades Ocupaciones Durante el día Y que es muy común En los adultos mayores Que se lavan los dientes Y se quedan mirando Las moscas En el fondo Eso no lo podemos Permitir hoy en día Y entonces Este programa Lo que más Favorece y potencia Es la participación social Para mí Ha sido una experiencia Fantástica Muy buena Yo toda mi vida Trabajando Nunca había tenido La oportunidad De compartir Con otras personas Porque uno En el diario Vivir No tiene Solamente Con su familia Y sus nietos Pero Enriquece Engrandece Enseña Da que pensar Y Muy buena Agradezco yo Que haya salido Sorteada ¿Cuáles han sido Las actividades Las que ha participado En este último tiempo? ¿Cuáles han sido Las actividades? La última actividad Que tuvimos Fue una charla Sobre desastre O sea Cómo saber Cuidarse En un terremoto En un En un Maremoto Que bueno Nosotros no tenemos Maremoto aquí Porque vivimos Un poquito lejos Menos más Gracias a Dios Pero en un terremoto En un incendio Incluso yo le decía Al ingeniero Que Que nos Vino a hacer la charla Que había un problema Que yo lo encontraba Que faltaba Siempre En Vicuña Es una ciudad De viejos Estamos Estamos Hay mucha gente sola Entonces Esa gente sola No tiene Quien la ampare Quien la cuide Yo encuentro Que tendría que hacer Una red Que la municipalidad Supiera Hiciera un catastro De dónde Y en qué casa Hay un minusválido Donde hay un postrado ¿Por qué? Porque llegan los bomberos Los carabineros Llega la seguridad ciudadana Pero no saben Que debajo de esos escombros Si fuera un terremoto Puede haber una persona Que no se pudo mover Pero si hubiera un catastro De esas personas Sería mucho más beneficioso Porque uno que puede Todavía caminar Puede correr Puede ver a otras personas Pero ellos no Para mí fue un famoso Muy lindo para mí Porque soy viuda Entonces eso me sirvió Mucho a mí Salía adelante Porque estaba En la casa nomás Entonces gracias A la señora Susana Salía adelante ¿Han generado Redes de contacto Con otras personas? Sí, conocido más gente Sí O sea He tenido más personalidad También porque A veces uno no tiene Personalidad para hablar Ninguna cuestión ¿Han salido Algunos panoramas O no? Con las compañeras Sí A veces salimos Sí ¿Cuál ha sido la actividad Que se han hecho Este último tiempo? ¿Recuerda alguna? Nosotros Al principio Fuimos al mollo A almorzar El año pasado Ahora Estamos conociendo aquí Que no había conocido nunca Y eso que soy de Vicuya No había conocido esto Me encantó Muy lindo Precioso Gracias a quien A la cita de Susana Porque bueno Con quien Con quien más puede salir Y se sientan activos En esta sociedad Que tenemos que cambiarle Un poco la mirada Que tienen Sobre los adultos mayores Y que vean El enorme potencial Que hay detrás De un adulto mayor Y todo su enorme Abanico de Información Y de conocimientos Que tiene Un problema De calidad Vial Se vivió Este pasado Martes 26 De noviembre En la población Antacari Al paso De un camión Distribuidor De alta carga En la calle Principal Víctor Domingo Silva Provocó Que el pavimento Cediera Y se generó Un hundimiento De la calzada La situación Avisada Por los vecinos Del sector Alertó A las autoridades Sobre el estado De estas poblaciones Y que Sucede Realmente Bajo el pavimento Veamos La siguiente nota Cuéntenos un poco Que es lo que está viviendo Hoy día La calle Víctor Domingo Silva De la población Antacari Cuéntelo Está viviendo Lo mismo que ocurrió El año 2013 Que se le produjo Un hundimiento Ya Del Subsuelo Del pavimento Ya Y con un camión Que tiene una carga Significativa Y más allá De lo que técnicamente Pueden soportar Estos pavimentos Ya Se hundió En el sector Donde estaba La retroexcavadora Y producto De aquello Se investigó De qué se trataba Y efectivamente Estos suelos Estaban mal compactados En las excavaciones Del alcantarillado Y entró En sospecha Obviamente Que esto Se haya Hundido tanto Y por lo tanto Se revisó Qué pasaba Con los arranques Del agua potable Porque por ahí Podía haber venido Agua Que generó La saturación Y Para evitar eso Se tomó contacto Con la empresa Aguas del Valle Que tomó Inmediatamente Razón De aquello Y Está Haciendo El recambio Del subsuelo Y el recambio De los arranques Sospechosos Que puedan tener Algún tipo de filtración Cuéntenos ¿Cómo ha vivido Usted esto Las filtraciones De la calle El hundimiento De un camión Cuéntenos un poco La molestia Más que nada La preocupación De que Ya varios vehículos Se han visto Involucrados acá Con accidentes Donde se han ido Hundiendo de a poco Esto se veía venir Esto es de antes Esto viene con problemas Del pavimento Desde en un comienzo De cuando nos entregaron Las viviendas Esto se hundió En un comienzo En la entrada Y después un poco Más acá Después acá había Un pequeño edificio Arreglaron Hicieron parches Todo se fue arreglando Así como por etapas Pero el de acá Ya fue de una Que se vino abajo Y empezaron a Vinieron los de Aguas del Valle Después tuvimos La dificultad Que dieron el agua Del canal de regadío Se inundó más Que traer motobomos Un montón de cosas Pero Si lo van a arreglar Genial Es la idea Y nos adelantamos En este mes De diciembre Villancicos En inglés Muchos de ellos Popularizados Por películas Norteamericanas Con grabaciones Interpretadas Por los propios estudiantes De Prebásica Básica y Media Coreografías Y bandas Para representar Algunas de estas canciones Fueron parte De la tradicional Gala Navideña Organizada por la Comunidad Educativa Del Colegio Bilingüe Edmundo Vidal Cárdenas De Peralillo Todos los años En esta fecha Nosotros tenemos Nuestra gala de Navidad En otra ocasión No lo habíamos hecho De noche Pero esta vez Lo quisimos hacer De día Para que además Las familias Pudiesen venir a compartir Junto con presentar Lo que los niños saben En inglés No es cierto Con bailes Cantos En fin También tenemos Stand Para degustar Diferentes cosas de Navidad Dulces Postres Tortas En fin Pero también Con eso Hoy día Le agregamos algo a esto Y fue nuestro día De acción de gracia Agradecer por la educación Agradecer por la vida Agradecer por las oportunidades Agradecer a nuestro alcalde Don Rafael Vera Castillo Por las oportunidades Que le dan a los niños De poder desarrollarse De tener educación de calidad Agradecer a nuestro jefe de educación Agradecer a todos quienes De una u otra forma Son un aporte Especialmente Para los padres Y apoderados Que siempre están Muy comprometidos Bueno Todos los años Se hace esta muestra Navideña Al final Al final Al final Finalizar el año Donde todos los niños Participan Los apoderados Muy motivados Presentando stand Comida típica Que se hace en Navidad Y bueno Los niños felices Celebrando Navidad Todo es en inglés Todo es en inglés Con música Que hacen ellos mismos Porque nuestro Sello de nuestro colegio Es el inglés Somos bilingües Entonces cada niño Canta la canción El villancico En inglés Donde muchos apoderados Ya nos están interiorizando Con el inglés Nos vamos formalizando Entonces ya entendemos Lo que ellos cantan Como al principio Que costaba un poco más Nosotros desde el 2013 Cuando llegó el director Ruperto Él transformó El establecimiento Con un sello bilingüe Ya Y una de nuestras actividades Son las oportunidades Fuera del aula Que son oportunidades Que le damos A nuestros estudiantes Donde puede mostrar el inglés Tanto en un musical También declamando poemas Como lo fue para El natalicio De Gabriel Mistral O para el 4 de julio Donde también Hay distintas muestras artísticas Esta ya es una tradición Que viene desde Como te contaba Desde diciembre del 2013 Y es periódica En esa ocasión Yo era solamente Había un solo profesor de inglés Que era yo Pero como nuestro sello Es el bilingüismo Y el inglés Durante el transcurso De los años Se fueron incorporando Nuevos profesores de inglés Que estamos repartidos Los distintos cursos Que tenemos En nuestro establecimiento Las horas de inglés Que hacemos fuera de clase Son pocas nosotras Pero más en el horario De clase Nos mandan así No sé Una presentación Tenemos que tenerla Mentalmente Y presentarla oralmente ¿Qué es lo que más Te gusta de este colegio Y desde cuándo estudias Aquí? Yo estudio aquí Desde hace 3 años Y me gusta Del colegio La manera creativa En la que Los alumnos Participan En muchas actividades Y también me gusta La participación De los profesores El director Sobre todo Que siempre participan En el aniversario Por ejemplo Y en otros colegios No participan ¿Un director comprometido dirías? Sí Aquí es muy bonito Todo Y me gusta mucho ¿Cuánto tiempo lleva? Llegué este año ¿Cómo has visto Que se potencia El idioma inglés Por sobre todo? Ya que esta actividad Ha sido netamente A mí en el inglés Hasta ahora Voy súper bien Yo principalmente Me cambié hasta escuela Para aprender inglés Porque si no Hubiera llegado igual Pero igual vine Hoy me parece Una actividad Súper linda Hoy día Es súper necesario Acercar Estas Estas fechas Tan importantes Donde La unión familiar Donde el amor Se hace presente En un tiempo Tan necesario Como el que estamos viviendo Me parece Súper valorable Lo que hace Cada uno De las mamás De los niños De la personalidad Que tienen Cada uno de ellos Y cómo se van formando En hacer cada una De estas actividades Muchas veces Nuestros niños Producto de las noticias Nuestros comentarios Como adultos en casa Se comienzan a preocupar Mucho por lo que está ocurriendo Pero quiero invitarles A que podamos llevar paz A pesar de Las demandas justas A pesar de las situaciones Que puedan estar ocurriendo Llevemos paz A nuestros hogares Que podamos sentir Este espíritu de Navidad Que podamos compartir Que sea un tiempo Más que de recibir Un tiempo de dar Un tiempo de dar Una sonrisa De dar un saludo De dar paz De dar tranquilidad Y especialmente De dar sentimientos Sentimientos de amor Sentimientos de De que nos es nacido Un niño Un niño tan importante Que vino a salvarnos A todos Un niño que gracias a él ¿No es cierto? Muchos de nosotros Los creyentes Seguimos ¿No es cierto? Con fe En este tiempo De la vida A nivel mundial Que no es fácil Y seguimos en el mismo sector Porque una nueva muestra De fin de año Realizó el Centro de Madres Peralillo Unido La instancia realizada En las dependencias Comunitarias del pueblo Reunió a vecinos Y vecinas En torno a los productos Realizados Por mujeres tejedoras Manteles Almohadillas Carteras Centros de mesa Decoraciones navideñas Entre otros productos Fueron el resultado De casi todo un año De trabajo Cuéntanos ¿Cómo ha sido la experiencia De hoy día De la muestra De fin de año? Mire Esta experiencia A nosotros En un principio Siempre hemos querido Tener una exposición Porque es la finalidad De todos los años Nosotros trabajamos Todos los martes En nuestra sede En distintas manualidades Este año Nos tocó un poco difícil Por el asunto De la capacitación Pero igual Lo hicimos Con la ayuda De nuestras mismas socias Que tienen un poco Más de experiencia Ellas nos guiaron Para hacer manualidades Y es increíble Que nos resultó Porque a la final Hicimos manualidades Diversas No tan solo Un tipo de manualidades Acá podemos encontrar Manualidades En macramé En bordado En crochet También incursionamos En muñeca Este año Que a las niñas Les gustó mucho El tema de navidad Que se hizo también Algunos Trabajos Para decoración De navidad Mira Para mí Es tremendo La finalización De año Porque es todo Un recorrido Toda una historia Todas tenemos Ganas de superarnos No tenemos capacitación Entre nosotras mismas Nos compartimos Lo que sabemos Yo este año Aprendí macramé Aprendí varias técnicas Y eso de las muñecas Yo lo traje De Antofagasta Y traje materiales Lo compartimos Y hay hartas muñequitas Y hartas cosas Que se han perdido El punto cruz Que ya casi la gente No lo hace Y lo tenemos Maravilloso ¿Dónde buscan Ustedes mostrar Sus trabajos? ¿Cómo lo han logrado Mostrar a la comunidad? La municipalidad Nos ofreció El frontis Fuimos Pero en realidad Como que La gente No aprecia Porque en realidad Esto es caro Es caro El material Entonces igual Tú querías tener plata Para el otro año Para poder trabajar Pero más bien Nosotros hacemos Trueques entre nosotras Compartimos Y nos hablamos Para la Navidad Eso Mira En cuanto a Poder vender Realmente la gente Últimamente No tiene como Mucho interés Lamentablemente Pero nosotros Como bien A veces Nosotros podemos Vender en forma personal Nuestro trabajo Porque como Tener abierto acá Por ejemplo Hoy día nosotros Hacemos una exposición Pero tú ves que La gente igual No tiene mucho interés En venir Entonces cada una En el fondo Solamente Va Otorgando A las personas Que conoce Y vendiendo Sus trabajos Pero en esta ocasión A nosotros Nos sirve Para que la gente También Sepa lo que nosotros Hacemos Y alguien Si quiere encargar Algo A nuestras socias Están acá Todas dispuestas A hacer los trabajos Año a año El municipio Ha estado presente En estas actividades Apoyando a este Centro Madre Peralillo En diferentes opciones Subvenciones municipales Capacitaciones Posibilidades De poder mostrar Lo que ellos Realizan En el mismo municipio Para la venta Así que estamos Súper contentos Orgullosos por ellas Porque la verdad Que son mujeres De nuestra comuna Y hoy día La verdad Es que es súper importante Que las mujeres También se empoderen Puedan lograr Estas manualidades Que están haciendo Compartirlas Los conocimientos Con diferentes mujeres Y este Centro Madre Se ha caracterizado Por eso Así que nosotros El respaldo nuestro Siempre va a estar El apoyo Partiendo de nuestro alcalde Para que Para todas las venideras Actividades que realicen Vamos a estar presentes Y preste mucha atención Porque con la presencia De alcaldes Concejales Y representantes De los municipios De 12 comunas De la región Se confirmó Que la totalidad Las 15 comunas De la región De Coquimbo Realizarán La consulta ciudadana Del domingo 15 de diciembre Donde a las preguntas Nacionales Incorporará Una consulta regional Y consultas comunales Veamos la siguiente nota Acabe finalizar La reunión De la asociación Y se confirma La consulta Para el 15 de diciembre En la región De Coquimbo Efectivamente 12 de 15 municipios Nos reunimos hoy día En Punitaqui Para poder Abordar este tema Y esta tremenda Responsabilidad Que tenemos hoy día Los municipios Ya que la gente La comunidad El pueblo Demanda Todas estas necesidades Que se van a traducir El día 15 En este voto Donde vemos Los temas sociales Que reitero La gente Está demandando Se conversó Se dialogó Vamos viendo Las formas De cómo poder Proyectar Y que la mayor cantidad De vecinas y vecinos De la región De Coquimbo Puedan estar Presentes El día 15 Entregando su voto Con una consulta En el voto Que viene desde el nivel Nacional Pero que también Vamos a tener Una pregunta Regional Y también Hasta tres Preguntas Locales La realidad De cada comuna También estará presente En esta consulta Ciudadana Ha habido Una gran participación De alcaldes Concejales Concejales Que nos han puesto Sobre la mesa Sus distintas posiciones Hemos logrado Sostener Acuerdos Bastante importantes Respecto A los mecanismos De implementación De esta consulta Ciudadana Y esperamos Que en la reunión De trabajo Que vamos a seguir Desarrollando En los próximos días Podamos afinar Los últimos detalles Para que haya Una gran convocatoria Una masiva participación Y la gente Puede expresarse A través De una herramienta Tan democrática Como es un voto Respecto de las necesidades Y requerimientos Que tienen Para la construcción De una mejor sociedad ¿Algardo usted Tiene definida La consulta local ¿Qué tópicos Va a abordar? Hay algunos temas Que para nosotros Son fundamentales Poder consultar A la ciudadanía Que tienen que ver Con nuestra realidad local El acceso al agua Algunas temáticas Que tienen que ver Con el ordenamiento territorial Así que vamos a trabajar En esas consultas Que permitan Poder levantar Una información clara Respecto a la posición De la ciudadanía Respecto a temas De la comuna De Conbarbaná Lo más importante Hoy día Es que los ciudadanos Se sientan interpretados Por esta consulta Que es una consulta Preliminar Respecto a la consulta Que va a haber en abril Que va a ser vinculante Y que va a ser nacional Creo que es un buen ejercicio Porque yo creo Que la gente Hoy día está ávida De poder expresar Lo que quiere Lo que siente Y que tener un instrumento En la mano Donde pueda hacer La rayita Por lo que él Estima conveniente Que es por lo que está luchando Alcalde Y a nivel de la serena Una consulta local La tienen más o menos Vamos a tabular Los cabildos ciudadanos Y una vez que tengamos Toda la tabulación Vamos a elegir ahí Lo que sea mayoritariamente Requerido por la gente Que participó Alcalde se eligió Una pregunta regional Y que en definitiva Adoptaron un tema común Para todas las regiones Que fue el agua Bueno yo creo que el agua Hoy día es un elemento vital Tanto para los sectores Que tenemos sequía Sabemos que tenemos Un problema que se nos viene Porque las sequías Son cíclicas O sea no es un año Son dos Son tres Son cuatro Y por lo tanto Tenemos que resguardar Primero La seguridad Del agua Para consumo Tenemos también que ver El tema del agua Para la agricultura Es un tema que no es menor Y que abarca toda la región Así que van a redactar La pregunta De la forma más Entendible y práctica posible Para que la gente La pueda votar Para ratificar Al parecer De que la consulta Se va a hacer también En Vicuña Si efectivamente Hoy día estamos participando Acá en Punitaqui En representación del alcalde Quien ha manifestado Su voluntad De participar en este proceso Del plebiscito De 15 de diciembre En el cual Es una consulta ciudadana Que nace Desde la asociación Chileno Municipio Y donde Vicuña Se suma a esta participación Y donde serán temas Tan importantes Como los temas De la nueva constitución Con temas De la contingencia Con temas Del agua Por ejemplo Temas del acceso A la educación El acceso a la salud Así que es una importante Consulta Que Vicuña También estará presente Bueno Y Vicuña Va a hacer preguntas locales También ¿Qué tal? Sí Hoy día En el directorio Cierto Se vio también Una instancia En la cual Se va a incorporar En el voto Que manda La asociación Chileno Municipios Una pregunta regional Y tres preguntas locales En la cual Vicuña También tomará acción De esta instancia Cierto Y no sabemos Si hubo una o tres preguntas Pero también Se trabajará En esa consulta Y con esta última información Ponemos punto final A la presente edición De Panorama Informativo Muchas gracias Por su sintonía Y preferencia Nos encontramos La próxima semana Que esté muy bien Chau chau Hemos presentado Panorama Informativo El más completo resumen De los hechos Que son noticias En la región Y en la comuna De Vicuña Panorama Informativo Seguirá trabajando Para mantenerlo Bien informado Adiós Música Elas Gracias por ver el video.